Talavera de la Reina ha celebrado hoy la fiesta de su patrona, la Virgen del Prado, sin la tradicional ofrenda floral. El arzobispo emérito de Toledo ha presidido la Santa Misa. En su homilia, don Braulio Rodríguez ha afirmado que durante esta pandemia hace falta esperanza y ayuda mutua entre los hermanos. La Basílica de Nuestra Señora del Prado en Talavera de la Reina acogía hoy a las 11 la Santa Misa con motivo de la fiesta de la patrona de Talavera en la Natividad de la Virgen. Una celebración que ha estado presidida por el arzobispo emérito de Toledo, don Braulio Rodríguez Plaza. En su homilia ha destacado que la Iglesia celebra hoy una de las tres fiestas más importantes de la Virgen, que nos lleva a la alegría. Luchar por el bien común, una economía más humana y el cuidado de la creación han sido las tres claves que asegura nos pueden ayudar a superar esta difícil situación que estamos viviendo. También es posible solucionar la pandemia, pues la humanidad ha salido de muchas en la historia, aunque esta nos aterra. Pero aunque suspiramos por una vacuna, hasta que llegue, debemos ser mucho más responsables. También pedir quienes que nos gobiernan eso que es tan difícil, pues dejen a un lado la ideología y busquen lo que realmente es mejor para todos. Para nada haremos, pero nada haremos si no ponemos empeño en vivir de modo más humano. Don Braulio Rodríguez ha concluido pidiendo a la Virgen del Prado que no nos falte la esperanza y la confianza en la ayuda de los demás. Este domingo 13 de septiembre concluye la novena en honor a la patrona de Talavera de la Reina, que presidirá a las 11 de la mañana el señor arzobispo de Toledo. La celebración podrán seguirla en directo en Radio Santa María de Toledo y Canal Diocesano de Televisión.